El decomiso se realizó en el puesto de kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, durante la revisión de un camión procedente de Paso Canoas. Fueron en total 132 mil unidades de pólvora explosiva la que fue decomisada por las autoridades en la mayor incautación efectuada por la Policía de Fronteras en los últimos siete años. Los policías fronterizos procedieron a realizar una inspección que permitió determinar que transportaba 30 botellas de licores finos. Pero tras otra revisión a profundidad, dieron con varias cajas que contenían 120 mil unidades de pólvora, conocida popularmente como espantasuegras, la cual es una pólvora explosiva capaz de producir quemaduras y otras lesiones. De igual manera, los oficiales encontraron 12 mil bombetas, lo cual también corresponde a pólvora explosiva. Está realizando diferentes acciones operativas en previsión al trasiego del material explosivo denominado pólvora, con el sentido de evitar que nuestra minería se vea afectada por quemaduras o otro tipo de lesiones, el cual tuvo efecto el día 12 de noviembre de 2022 con el decomiso de 132 mil unidades de pólvora, las cuales fueron ubicadas en un camión que se aportaba a ver. Cabe indicar que se trata de pólvora muy sensible y que pone en riesgo la integridad física de los ocupantes del camión, como también de los sansegúntes que se encuentran cerca del delito. La Policía de Fronteras, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, procedió al decomiso de esta pólvora, además de aprender al conductor por el presunto delito de transporte ilegal de material explosivo. De acuerdo con los registros de la Policía de Fronteras, este es el mayor decomiso de pólvora explosiva efectuado en los últimos siete años en las fronteras terrestres de nuestro país.